¿Estás cansado del hummus o de guacamole? ¿Quieres probar algo diferente? En la receta de hoy te voy a enseñar a hacer babaganous, un puré de benegena asada al horno de origen libanés con zumo de limón y tahini. Con esta elaboración vamos a hacer dos platos, un entrante, un aperitivo muy rápido y muy sencillo y una ensalada con verduras cocinadas al vapor. Rápido, fácil y con nutrientes por un tubo. Hola, bienvenidos a David Mirachev, donde vas a encontrar lo mejor de la cocina mediterránea y saludable. Te invito a que te quedes un rato aquí conmigo porque nos lo vas a pasar súper bien. Vamos a hacer recetas muy fáciles y muy divertidas. Continuamos. Recuerda que el babaganous es un puré de benegena asada, por lo tanto, lo primero que vas a hacer es coger tres benegenas, medias grandes, aproximadamente un kilo de peso y la vamos a asar al horno. También vamos a ponerle un par de cebollas tiernas. No es la receta original, pero a mí me gusta mucho. Puedes pinchar las benegenas y así conseguirás que se cocinen un poco antes. Añade un poco de aceite de oliva y luego, además de las benegenas y de las cebolletas, vamos a hacer también ajo asado. Es una técnica muy fácil y te va a servir para muchísimas elaboraciones, para gazpachos, para cualquier elaboración. A mí me encanta. Vas a coger unas cabezas de ajo y vas a cortar por la parte superior, que se vean los gajos. Una. Coge papel de aluminio, lo pones en el centro y le añades un poquito de aceite de oliva. Tápalo para que se cocine en su propio vapor. Y cuando te das todo, al horno, más o menos una hora, unos 200 grados centígrados. Dependerá siempre del tamaño de la benegena y de la cebolleta. De esta receta vamos a sacar dos platos. Uno como entrante aperitivo, muy fácil y muy rápido. Y con el otro vamos a hacer una ensalada con verduras cocinadas al vapor. Una vez que tenemos la benegena en el horno, vamos a proceder a cocinar las verduras al vapor. Para ello, vamos a utilizar una vaporera. Existen ollas especiales, pero si no las tienes, puedes utilizar este accesorio, que es muy cómodo y muy económico. De esta manera tienes en el fondo agua, que se va a hacer vapor, y aquí pondremos lo que son las verduras. Yo siempre te voy a recomendar que cocines al vapor muchas verduras, porque es una forma de conservar mucho más los nutrientes y el sabor. De esta manera conseguirás muchas ventajas. Ten en cuenta que parte de los nutrientes, una vez que lo cocinas en el agua, pasan al agua y luego lo desechamos. De esta manera se quedarán siempre esos nutrientes en la verdura o en el producto. Y luego otra ventaja que tienes es que conserva mucho más el sabor. Ten en cuenta que parte del sabor se irá al agua y luego la desecharemos. Por tanto, y te resumiendo, te aconsejo que siempre cocines al vapor. Para el primero de los platos, que es más sencillo, vamos a utilizar garbanzos. Vamos a cocinarlos al horno hasta que queden crujientes. Y también llevará unos piñones y un poco de suma, que es una especia con un sabor ácido muy, muy interesante. Para hacer los garbanzos crujientes, coge una bandeja pequeña, le pones un papel de horno, pones los garbanzos cocidos, le añades aceite y luego le pones un poquito de sal y las especias que tú quieras. Yo le voy a poner un poco de comino. Aquí tenemos los garbanzos, súper crujientes y súper ricos. Luego, por otro lado, vas a ir a cocinar las verduras que van con la ensalada. Tenemos unos tomates cherries que vamos a cortar a la mitad y vamos a cocinarlos al horno también. Lo vamos a confitar, no mucho, para que no pierdan parte de la textura. Con un poquito de aceite, sal y pimienta. Lo hemos dejado unos 20 minutos, 30 minutos a 200 grados. Vamos a cocinar el resto de verduras. Para ello, vamos a cortar en trozos grandes los espárragos trigueros. Vamos a utilizar también rábanos. Los rábanos, cuando los cocinas, pierden todo el picor. Y de esa manera se hacen mucho más apetecibles. Córtalos en rodajas no muy gruesas. Cuando vayas a cortar la cebolleta, te aconsejo que le quites muy poca parte de este lado, para que luego, cuando la cortemos en gajos, no se suelte y se queda toda unida. ¿Ves? De esta manera, siempre está cogido por aquí y nunca se romperá. Un pequeño truco. Ponemos las verduras al vapor. Con un par de minutos sería suficiente. Que quede al dente. Continuamos con el babaganous. Ya está cocinado al horno lo que son las berenjenas y las cebollas tiernas. Y ahora vamos a proceder a quitarle toda la pulpa y la ponemos a escurrir. De esta manera vamos a conseguir que la textura sea más firme del babaganous, del paté. Que quede tipo paté, tipo puré, mucho más agradable. Ya tenemos la berenjena escurriendo. La dejamos unas horas y luego continuamos. Antes de nada, seguimos con el resto de verduras. Si te fijas, el ajo que hemos asado se ha quedado completamente cocinado. Y esto lo utilizaremos para cualquier tipo de elaboración. Tenemos también las cebollas tiernas que vamos a coger y a picarlas. Las pelamos igual que la berenjena, pero no es necesario escurrir. Esto le va a dar un toque más dulce a la receta. Ten en cuenta que la berenjena de por sí tiene sabores amargos. Y entonces esto lo que va a hacer es equilibrar la receta. Ya tenemos la berenjena escurrida. Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a coger la mitad y la vamos a picar a cuchillo. Y la otra mitad la vamos a triturar con el resto de ingredientes. Con el zumo de limón, con el tahini, con el ajo. Ya tenemos la berenjena aquí en el vaso. 120 gramos. Medio vaso de aceite. Le pondremos unos 3 dientes de ajo. El zumo de un limón, unos 40 gramos aproximadamente. Este limón concretamente es bastante grande. Le voy a poner la mitad. Yo creo que con medio es suficiente. Y le vas a poner una cucharada sopera de tahini. El tahini es pasta de sésamo. Si no tienes tahini, puedes utilizar semillas de sésamo o incluso aceite de sésamo. Si utilizas aceite de sésamo, poné la mitad porque es mucho más fuerte. Le ponemos un poquito de sal, un poco de pimienta. Y luego la receta original lleva un poco de comino. Le puedes poner las especias que quieras. Además de todos los siguientes que hemos dicho, a mí me gusta ponerle un poquito de cilantro. Aquí tengo unas hojas. Se lo voy a poner porque le va a dar un toque súper especial. Y ahora trituramos a tope. Pica el resto de ingredientes. Luego lo vamos a juntar todo y de esa manera va a quedar una textura mucho más casera. En un bol pon toda la berenjena y la cebolleta picada. Y ahora vas a mezclar todo. Cuando pruebas esta receta te aseguro que ya no vas a querer más ni guacamole ni humo. Con esta receta vamos a hacer, como hemos dicho anteriormente, dos platos. Uno mucho más sencillo, como un entrante, como un aperitivo y una ensalada. Primero vamos con el aperitivo. Simplemente es poner en un cuenco un poco de baba ganoush. Unos garbanzos crujientes al horno con sus especias. Unos piñones. Como podéis ver el plato es súper completo. Lleva verdura, frutos secos, legumbres, nutrientes por un tubo. Y la especia esta que me encanta, sumac. Una especia súper ácida, muy exótica. Un poquito de aceite, pimienta recién molida. Y ya tienes un entrante muy rápido, muy sencillo y súper rico. Ahora continuamos con la ensalada. Vas a coger un plato llano. Vas a expandir baba ganoush. Y vas a colocar todas aquellas verduras que has hecho anteriormente al vapor. Un poco de triguero. Unos rábanos. Cebolla tierna. Los tomates cherries. Confitados al horno. Y vamos a terminarlo con unas pipas de calabaza. Un poco más de sumac. Y un poquito de aceite de oliva. Y aquí tienes dos platos completamente diferentes con la misma receta. Cocina 4 berenjenas y 3 cebollas tiernas en una bandeja de horno con un poquito de aceite. Cocina el resto de verduras al vapor. Antes de que las berenjenas estén totalmente cocinadas, añade los cherries al horno. Saca la pulpa de la berenjena y ponla a escurrir. Pica la mitad de las berenjenas y de la cebolla tierna. Pon en un vaso todos los ingredientes y tritura. La berenjena, la cebolleta, el zumo de limón, los dientes de ajo asado, 2 cucharadas de pasta de sésamo y unas hojas de cilantro. Con la mitad del baba ganús, haz un aperitivo añadiendole sumac, aceite y unos crudités. Con la otra mitad, haz una salada colocando el resto de ingredientes y termina. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la receta de hoy? Espero que os haya encantado porque las hago con todo el cariño del mundo. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal, activa la campanita y así recibirás los siguientes vídeos. Muchas gracias por estar ahí y que seas muy feliz.